Nada impedirá que te ame, que seas mío... Adiós. Necesito estar sola, ¿sí? Demasiadas cosas para mí necesito pensar solamente... ...la evidencia en el auto de Rafael. Hay algo que tenés que entender, que él... Dejá que yo haga mi vida como quiera y que me haga cargo de mi vida. ¿Puede ser? No, no podés estar al lado de él. Es peligroso. Eso es lo único que te importa a vos, ¿no? Que yo no esté cerca de él. No te importa nada más. Cállate la boca, cállate la boca. Te va a caer sola la cara a vos. Te va a caer sola. Y yo voy a hacer primero que te voy a demostrar que te equivocás. Porque los giles se equivocan, ¿entendés? Si vos sos un gil, te equivocás. Si no, no te equivocás. Tenés seminars. Se lo register con nosotros. ¡Ay, por favor! ¡Ayлúdame! ¡Ay, por favor! ¡Ay! Uhhh... ¡No! Morita, hijo de puta. Morita, hijo de puta. Morita, mierda. ¿Mi cañón está bien? Sí, sí. ¿Qué fue eso? No sé, parece que en temblor. ¿El resto de la gente vio a alguien? No, no hay nadie. Todos se fueron. Yo me iba cuando me agarró. Bueno, ¿me hace un favor? ¿Puedo ir a las barracas a ver si están bien? Sí, sí. Allá voy. Bueno, avíseme de cualquier cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Luca, Luca! ¡Luca, aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, Luca! ¡Ayúdame! ¡Qué pasó! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tréle la cadera! ¡Tréle la cadera! ¡Tréle la cadera! ¡Apúrate! ¡Para! 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 ¡Despacio, despacio! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ayúdame, hijo de Luca! ¿Por qué? Tranquila, está bien. Tranquila. ¡Llama a la ambulancia! ¡Dale, apurate! ¡Llama a la ambulancia! ¡Jálo, dejálo tranquilo! ¡Dejálo tranquilo! ¡Dejálo tranquilo! ¡Dejálo que tome aire! ¡No, soltame! ¡No se va a la ambulancia! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Yo estoy acá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Yo estoy acá con vos! ¡Mírame! ¡No me contestas! ¡No buscar a alguien! ¡Hacé algo! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Pero dejálo tranquilo, querés! ¡Dejálo que tome aire! ¡Que respire! ¡No puedo dejarlo! ¡No buscar a alguien! Tranquila, tranquilo que yo estoy con vos, mi amor. ¡Milia, lo podés dejar, por favor! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Ayúdame! ¡Vamos a traer esta madera para levantarlo! ¡No, yo estoy acá! ¡Ven! ¡A ver, córrete! ¡Tranquilo! ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Ahora te van a llevar a la hospital! ¡Correte! ¡Ahora te van a llevar a la hospital! ¡Tranquilo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ahí está! ¡Despacio! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡No! No, Mercedes, soy Emilia ¡Pero no les puedo calmar! ¡No ves que está mal! ¡Tranquilo, para! ¡Un médico! ¡Por favor, alguien que haga algo! ¡Llamen a un médico! ¡Vos, por favor, llamá a un médico! ¡Eso es gente! ¡Se dice que le tiene que esperar! ¡Pero no se puede esperar! ¡Andá a hacer tu trabajo porque te voy a matar! ¡Llamá a un médico! ¡No, para! ¡Cálmate! ¡Porque así no podés! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Puedes ir con él! ¡Por favor! ¡Está acá! ¡Pásame! ¡Lucas! 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 ¡No, no, no! ¡Abrí la boca! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡Lucas! ¡Abrí la boca, Lucas! ¡Abrí la boca! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¡Está mal! ¡Está muy mal! ¡No, doctor! ¡Para! ¡En emergencia, mamita! ¡Pierda! ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste esto? ¡Perdoname! ¡Perdoname! Si te hice algo que te lastimó ¡Perdoname! Emilia, la doctora te busca Estamos acá, Lucas Tranquilízate Está todo bien Está todo bien Está todo bien Quédate Deja la manita Emilia No, no, no No hables No hables Que te hace mal Emilia está afuera Ahora viene ¿Por qué mierda? Hice toda una cosa así No le digas No, no cagas el pedo Ahora Yo no fui Me he hecho No fue Rafael Es este amor Que enciende al corazón Y el... Ah, pará ¿Otra almohada o esto está bien? No, está bien ¿El colchón? ¿Está bien o te jode la espalda abajo? ¿Está bien? Ahí Está bien Te voy a echar un té con miel ¿Querés? Agua Agua Agua, agua Agua Ahí vengo No lo cargues vos No lo estoy cargando Le dije Bueno, dijiste lo del colchón Escúchame una cosa ¿Qué? No le digan una palabra a Emilia De lo que le conté, ¿sí? Emilia tiene que saber la verdad, Lucas No te dejo de él Pero no así No así, en serio Está bien Escúchame una cosa Estaba borracho, corazón Vos no sabías lo que hacías No, no, no No me quiero Porque ya no entendiste bien las cosas Estabas muy borracho de verdad Me echas y no me quise matar ¿Cómo me voy a querer matar yo? No, es que yo te creo, pero... Escúchame, escúchame los dos Fue Rafael Ese tipo está completamente loco Es un enfermo No saben cómo me gozaba Cuando veía que me estaba muriendo No, yo no lo puedo creerlo No lo puedo creerlo Bueno, créelo Es un violador Es un asesino Ese tipo está mal de la cabeza Yo me voy a encargar de... Bueno, te vas a encargar de un carajo Te vas a encargar de recuperarte De ponerte ahí De ponerte ahí Y te quito ahí, ¿sí? No le digas nada a Emilia, puede ser No, no, ahora vengo ¿A dónde vas? Al baño, tranquilo ¿Por qué tengo la voz así, Mecha? ¿Lo cuidas, Emilia, por favor? Yo ahora vengo ¿Lucas? Toma ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron? No sé Gracias No, de nada Pero no por el agua Por salvarme Por salvarte de vos ¿Vos te das cuenta de lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque podés tomar, no sé Emborracharte Ponerte violento Pero esto es demasiado ¿Vos te das cuenta? Discúlpame Pero no me tenés que pedir perdón a mí Bueno No, descansa Después lo hablamos mejor, ¿querés? Yo no me Yo no me quitaría la vida por vos, ¿sabés? Al contrario, me la jugaría Me la jugaría toda Esto no va a volver a pasar nunca más Créeme No necesitas ayuda Ya lo sé Y te prometo que Voy a hacer lo que sea necesario Para que las cosas sean como tienen